Hola, ¿cómo están? Bueno, les quería comentar que hoy día yo amanecé súper, 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 súper energética ya que tenía que limpiar la casa. Me levanté a las 7, ahorita son las 8 y la verdad eso es algo muy positivo ya que he avanzado rápido el tiempo. Ahora quería comentarles que hoy día es el concierto de José Madero y eso me tiene muy contenta y por eso es que estoy tan energética. Y a pesar de todo, quiero que sepan que yo mañana tengo examen, posiblemente. No, en realidad se cancela el examen de mañana. Por lo tanto, el día martes significa que yo tengo un examen. Así que tengo que coger, aprovechar mi tiempo y al limpiar la casa me toca limpiar, docharme, asearme y todas esas cosas que uno se debe de hacer. Y luego de eso, tengo que ponerme a estudiar hasta que me vengan a recoger para ir a canjear la estúpida entrada como les conté. ¡Te odio Ticket Show! En teoría ya nos vienen a ver. Ya llegó el carro, aquí estoy con mi candy. Miren, esta belleza. Creo que están muy apurados y no saben la parte en la que mi mejor amigo tal vez no venga. Así que estoy muy preocupada. Debo decir que ya al fin canjeé la bendita entrada. Y la verdad estoy muy contenta. Pensé que no iba a poder la canjear pronto. El problema es que no sé si vaya a encontrar a mi amigo en el local. Y eso me tiene muy preocupada, la verdad. No sé qué hacer. Ahorita estoy en el Mall del Sol. Y bueno, de aquí creo que voy para ella el evento. Espero que haya gente, si no estoy como... Ahí solita. Bueno, ya estoy en el centro de convenciones. Vine temprano, pero no vi a nadie. Era como las 12, más o menos. Y ahorita son como las 3 de la tarde. Y ya hay algo de gente. Espero que sea un buen espectáculo. Porque he sufrido mucho para las entradas. Así que espero poder disfrutarlo. Sigo esperando a mi mejor amigo. No sé a qué hora llegue. Porque salió como a la 1. Según él dijo que iba a salir a la 1. Desde Machala. No sé a qué hora se esté llegando acá. Y aparte todavía no he comprado la entrada. Y espero que la pueda comprar. Estoy de horitas del tiempo. No sé qué hora es. No tengo idea. Pero ya nos separaron por grupos. Cosa que la vez pasada no pasó. Pero miren, aquí se me trajo. Gracias. Pues ya estamos adentro. Y allá al fondo. Están los Black Box. Y aquí estamos los pobres. De general. Ando con un dolor de cabeza tremendo. Porque no almorce bien. Y aquí estamos los pobres. Y ahí estamos los pobres. Y ahí vamos. Gracias. Es una canción de esperanza y de alemanza y de nostalgia que probablemente pienses que va a estar todo bien al final, pero no. Hasta que su mamá es una canción de amor. ¡Vamos! 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 Madre de Brasil, Dios mío es mi adiós, su alma con crema, la foto tuya, yo nada de mod, perdón. ¡Vamos! ¿Así se vio en serio? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, no hubo la cantidad de gente que yo esperaba Pero fue increíble José se pasó, fue demasiado hermoso Fue gracioso, fue sarcástico ¡Perfecto! La organización del evento puedo decir que me sorprendió No fue como la vez pasada Ahorita sí se dividió lo que es La Black Box Y lo que es la General Puedo decir que estoy Completamente enamorada y completamente Feliz, valió la pena Haber ido en el concierto Y en el concierto Dijo que para julio vuelve Y espero poder volverlo a ver Y también dijo Que para el 28 De abril Va a estrenar un nuevo CD Y espero que sea así Aunque muero por conseguir el libro Y el CD Y espero que si alguien lo sabe Por favor me lo deje abajo Que necesito saberlo Ahora que estaba editando el video Del vlog Sobre el concierto de José Madero Me di cuenta que no hice despedida Así que ahora sí Me despido Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like Si no les gustó También denle like Si les encantó Por favor dale like Compártelo Compártelo con tus amigos Tus amigas Fue increíble poder Haber ido Y ahorita que lo estuve editando Pude revivir esa emoción Que tuve en ese instante Si tienen una idea De lo que quieren ver En futuros videos Por favor Déjenmelo abajo En la cajita de comentarios Mis redes sociales Se las dejo aquí Y también se las dejaré En la cajita de información Ahora sí Me despido Bye